En este vídeo te voy a contar cómo hago yo para disfrutar de la variada fauna que me puedo conseguir en un arrecife yo no estoy pensando en todo momento que lo único que me va a divertir es ver un tiburón o una mantarraya ahora te cuento lo que me gusta ver Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure te habla Álvaro Silva en el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que yo estoy visualizando en el fondo qué es lo que me llama la atención y por qué para mí cada inmersión es 100% divertida y básicamente no importa las condiciones en las que esté el mar porque él simplemente no está igual todos los días y el hecho de que no esté igual no quiere decir que yo me voy a poner bravo con él pero antes de comentarte ya sabes regalame un like suscríbete al canal y dale a la campanita cómo enfoco el buceo cada vez que estoy bajo el agua qué va pasando por mi mente y qué te recomiendo que hagas número uno soy un enamorado de la fauna marina no necesariamente tiene que ser grande es decir, no es que Isla Cocos y Galápagos Coiba, Malpelo son los únicos lugares espectaculares en el mundo no, todo tiene su esencia todo tiene su magia cada lugar tiene su encanto y el gusto por la naturaleza pienso que hay que adaptarlo según la geografía cosas que me llaman la atención y ya no te voy a hablar de cosas gigantes porque los gigantes obviamente es ultra atractivo es inolvidable pero lo pequeño tiene su encanto los gobios que están en la arena si ustedes se van nadando despacio en una zona arenosa se van a dar cuenta que hay unos pececitos que están fuera del agua y a medida que ustedes van nadando ellos se van escondiendo que puede ser algo divertido ahí que vayas con paciencia te quedes pegado del fondo y logres ver por ejemplo después que el animal se esconde cuando vuelve a salir en la segunda salida el animal no se esconde ya puedes interactuar con él manteniendo una respiración súper relajada tranquilo con cara amigable porque créeme que los peces te sienten las intenciones cuando estás bajo el agua si andas con movimientos bruscos de brazo eres un tipo muy antipático si andas con movimientos cercanos al fondo con las aletas revolviendo todo ese arenal y encima le estás desordenando la casa a este tipo de animalitos entonces antes le caían mal ahora le caes peor eso por ejemplo es algo bien interesante digno de verse que otra cosa es espectacular espectacular por ejemplo ver un pez loro lleno de muchos lábridos que son amarillitos y están en una estación de limpieza ahí hay que llegar con mucho más delicadeza eso sí puede ser un reto que te quedes en la zona los reguladores por muy buenos que sean de igual forma emiten ruido y las burbujas también emiten ruido pero si tú te concentras en hacer una respiración súper 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 suave y empezar a botar ese aire poquito a poco manteniendo esa flotabilidad neutral o simplemente quedándote un poco lejos o medio escondido detrás de un coral tú puedes disfrutar un escenario completo de una estación de limpieza bajo el agua al punto tal de que tú puedes ver y yo me he dado el lujo porque yo lo considero poder estar presente ahí para mí eso es un lujo eso es un regalo que me da la naturaleza terminan de limpiar a un pez y cómo llega otro a la misma estación de limpieza y es como una conexión que hay ahí y ellos simplemente están cumpliendo una función de todo dentro de todo ese ciclo dentro de la recife otra parte interesante es por ejemplo ver los peces ángeles cómo interactúan y siempre los ves en pareja a veces en trío o cuatro pero por lo general o aquí en Portobelo como tal no te los consigues en más cantidades lo que sí puedes ver son distintos núcleos estás en un área viste dos o tres y ellos son los de allí te alejaste hacia otro lado ves dos o tres y no son los mismos porque no te estuvieron persiguiendo entonces te empiezas a dar cuenta que ya hay comportamientos similares muy parecidos y empiezas a darte cuenta que son territorialistas otro animal muy atractivo lamentándolo mucho es una especie invasora es el pez león no es típico de esta zona es del Indo-Pacífico hay varias teorías de cómo estuvo aquí que si vino en los sistemas de lastre de barco que si la gente armaba peceras en el estado de la Florida y cuando ese pez estaba metido dentro de la pecera acababa con todo lo que estaba dentro y entonces el propietario se molestaba con el pez pero como el propietario es muy conservacionista agarró una especie que no era de la zona y la deposita en el mar para que el pez no muera ya conocemos las consecuencias en mi opinión particular y es un pez que forma parte del Caribe no lo vamos a poder sacar la velocidad de reproducción de ese animal es asombrosa es un animal con una personalidad arrogante no le tiene miedo a nada sin embargo tú te le acercas él inmediatamente levanta las espinas y ver ese carácter del pez león también es muy atractivo sin embargo bueno en todo el Caribe ya está buscado como un maleante como un delincuente y bueno hay que cazarlo porque hay que mantener ese equilibrio en el ecosistema y muchos me han hecho la pregunta que si el ecosistema se adaptará al futuro yo pienso que si se va a adaptar porque la capacidad de adaptación de la naturaleza es algo que a lo largo de la historia nos ha mostrado como lo hace y también hemos podido ver los errores que hemos cometido pero el pez león tiene una capacidad de supervivencia impresionante les cuento que he hecho buceo técnico y trimix y lo he visto a 90 y 100 metros de profundidad alejado muy alejado aquí en la costa de Panamá y se ve en gran cantidad cuando estuve buceando en el oriscani en el fondo del barco en el área de las propelas había cualquier cantidad de peces león porque además hay zonas donde les gusta estar en áreas oscuras pero el atractivo además de la personalidad del pez león si ustedes empiezan a ver muchos peces pequeñitos alrededor de él es que está cazando si se quedan con mucha paciencia van a poder ver con qué velocidad ese animal ataca a la presa para poder alimentarse otro animal que también me llama muchísimo la atención y entra dentro de mis peces favoritos es el pez roca pienso que dentro de los peces es el rey del camuflaje y guau que es camuflajeado porque yo estoy seguro que le he pasado muchísimas veces por encima y no lo he visto por lo general voy como a la cacería de verlo porque me encanta también el comportamiento de ese pez él sabe que lo estás viendo te le pones de frente y él no se mueve yo he llegado a poner la mano en frente de él sin tocarlo y me he quedado tanto tiempo que llega un momento que se me monta en la mano entonces ya ahí hubo un vínculo es como un comienzo de una amistad es algo verdaderamente asombroso y estamos hablando de fauna pequeña que tiene un atractivo excepcionalmente bueno otro animal y de verdad que ese no me canso de verlo aquí hay zonas donde hay cardúmenes de sardinas muy grandes y ver esa coreografía con lo como las sardinas se comportan para simular un animal gigante para tratar de protegerse evitar que uno de sus principales depredadores que es la barracuda se los coma y aquí por ejemplo aquí en Portobelo es característico que ves un cardumen de sardinas o ves un cardumen de lisa y allá viene una barracuda grandísima eso está garantizado entonces verlas como se están comportando como esa bola que arman de repente se desfigura para tratar de emular como otra cosa rara y el animal se ahuyente pero no lo logran y a la vez me pongo a pensar que si uno es sardina pues la vida debe ser ultra estresante y algo definitivamente horrible porque así no se puede vivir en paz los peces pequeños tienen gran atractivo por ejemplo cuando la gente está comenzando a bucear y uno los lleva al arrecife que es algo que a mí me llena de una satisfacción impresionante yo digo que a veces yo me quiero lucir y voy a buscar un pez que se llama leopoldito que es como un mérito de las rocas así chiquito que es de negro sabache y tiene punticos azules eléctricos entonces la belleza suprema de ese animal es tan llamativo y a la vez ver que es tan territorialista que a veces se pone bravo igual que el mérito de las rocas que es mitad marroncito mitad blanco que a veces me imagino y he hecho cuento que si ese animal fuera del tamaño de un mero de 40 kilos no existiría el buceo así de sencillo no hubieran buzo pues ya los hubiera comido a toditos entonces ver ese tipo de cosas también llama mucho la atención y ni hablar de un nudibranquio algo más chiquitico todavía lleno de colores los fotógrafos matan por fotos de nudibranquio entonces y yo he estado con ellos ya aquí casi ni se ven yo pienso que eso sería hasta un evento ver un nudibranquio como también ver un caballito de mar para serles honestos en este año no he visto el primero hay una ausencia de caballitos de mar impresionante bueno ya te he hablado ya con esa cantidad de animales yo creo que ya estás obligado a meterte en internet a buscar una guía de peces y a empezar a bajar todas esas fotos o buscar esa aplicación de manera que ya este empieces a identificar muchos peces y tu vida como oso sea más simpática yo tengo un libro de un gran amigo mío y un querido biólogo allá en Venezuela que ya no está con nosotros que fue el doctor Fernando Servigón pero el fotógrafo si es un gran amigo y le mando un gran saludo que es Humberto Ramírez y está este libro que está aquí no les dejo en la descripción cómo se consigue porque esto me lo mandaron de Venezuela y no sabría cómo cómo orientarlos les prometo que voy a averiguar y cualquier cosa puedo colocar algo allí en el en el video de YouTube y de igual forma están las guías de Paul Human que se consiguen por internet ahí sí les voy a dejar esas guías y también están las tablas ya preimpresas plásticas que te las puedes llevar para la playa y hacer un inventario de lo que ves inmersión tras inmersión bueno con esta conversación muy colorida de muchos pececitos me despido y si te gustó el video regálame un like suscríbete al canal y dale a la campanita nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!